Que los hombres somos diablos, eso dicen las mujeres Que los hombres somos diablos, eso dicen las mujeres Pero ellas andan rojando, pa' que el diablo se la lleve En vida que me quisieras, en vida que me quisieras He muerto, ya para qué, he muerto, ya para qué, ahí todo no se ha de quedar Y he sido yo molestoso, que un quien es más he querido Pero sé que algún día se acabará tanta molestia Si acaso me lleva el destino de partir guiar este mundo A nadie molestaré, a nadie benditaré Ahí todo no se ha de quedar ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Dice! En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto, ¿ya para qué? De muerto, ¿ya para qué? Hay todos ya de quedar Y cuando vayas solita al cementerio florido y me hallé en una tumba Que no vengas por mí a llorar En vida yo hubiera querido que llores por mi cariño De muerto, ¿ya para qué? De muerto, ¿ya para qué? Hay todos ya de quedar Lindo Salcedo recuerdo con el alma, posee la tierra tan linda y sin igual Lindo Salcedo recuerdo con el alma, posee la tierra tan linda y sin igual A esta tierra de amor, de mi recuerdo quedó, a esta bomba que no olvidaré A esta tierra de amor, de mi recuerdo quedó, a esta bomba que no olvidaré Lindo Salcedo que siempre recuerdo Y con el alma dan su corazón, linda Salcedo que siempre recuerdo Y con el alma dan su corazón, para esta tierra que siempre recuerdo Salcedo de amor, de mi recuerdo quedó, a esta bomba que no olvidaré A esta tierra de amor, de mi recuerdo quedó, a esta bomba que no olvidaré ¡Oígale! ¡Eso! ¡De Rigo! ¡Eso! ¡Ajá! En ti canta, en ti ríe, las aguas de mi anoxia En ti canta, en ti canta, en ti canta, en ti canta, en cuenca del Ecuador Sonreírle, castañuela, y el que es mi roncalor Sonreírle, castañuela, y el que es mi roncalor ¡Oígale! Sonreírle, castañuela, y el que es mi roncalor Sonreírle, castañuela, y el que es mi roncalor ¡Ajá!